Estamos ya en el live, ya empieza este live de preguntas y respuestas sobre mi experiencia en Suecia. ¿En tu universidad en Suecia tenían algún foco específico, o sea, si tenían alguna corriente que siguieran? Pues la verdad es que, no sé si intencionadamente, pero sí que es cierto que le daban mucha, o sea, la concepción que tienen ellos como diseño industrial es el diseño nórdico. Es como que lo tienen muy presente. Allí, por ejemplo, Ikea es muy importante, ¿no? Ikea, el estilo es así, diseño nórdico. Cuando estuve en la Design Week de Estocolmo, en la Furniture Fair, claro, todos los muebles que había eran diseño nórdico. Yo creo que lo tenéis un poco en mente, ¿no? Muy minimalista, colores tierra, colores neutros, además es que está muy de moda. O sea, yo creo que son ambas cosas, ¿no? Por un lado, porque es el diseño que ellos tienen por ser un país nórdico y está en su cultura y en su historia. Y por otro lado, porque hoy en día es una tendencia. Entonces, sí que es cierto que les gustaba mucho que guiáramos los proyectos hacia esa dirección. Incluso hicimos un trabajo sobre cuáles eran las tendencias sobre el diseño nórdico y tal. Dark Mouse pregunta, ¿muy puristas en el sentido del minimalismo y los materiales a utilizar como madera y acero en los productos? No diría que puristas. No, eran bastante abiertos mis profesores, pero sí que es verdad que tenían más preferencia por los productos diseñados. Sí, con este toque así minimalista, sencillo, porque es como ellos conciben el diseño, es como decoran ellos sus casas. Quizás un poco austero, pero con colores neutros, no sé, está como en su, es parte de su cultura. Pero no diría que puristas, simplemente que había, te enseñaban desde ese punto de vista, por así decirlo, pero cada uno tenía la libertad. De diseñar los productos como quieras, ¿sabes? Teníamos libertad absoluta y respetaban nuestra visión. Pues, ¿qué os voy a contar sobre los porfolios? Un poco lo mismo, ¿no? Igual que os digo que tenían esa tendencia a hacer esos diseños minimalistas, diseño nórdico y tal, pues los porfolios seguían un poco la misma línea. Si yo pienso en los porfolios de mis compañeros de clase, pues la verdad es que lucían súper bien. O sea, la calidad de los renders, la calidad de las maquetas, lo habréis podido ver, la calidad de los sketches es súper profesional, le dan mucha importancia a eso. O al menos en la universidad donde yo estuve y el enfoque que ellos tienen. Y le dan mucha importancia a eso también porque lo ligan mucho al porfolio. Es como que todos los proyectos que hacemos, hemos hecho en el máster, van totalmente orientados a que los pongamos en nuestro porfolio y a que se luzcan súper bien y luzcan súper profesional y tal. Y en general la estética que predominaba era el diseño nórdico. Es así, el diseño minimalista, con colores neutros... Gracias. 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 Gracias.